David, niño de 11 años, cuya desaparición de su domicilio en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, se denunció el pasado sábado 14 de mayo, fue asesinado por su padrastro. Esto luego de que se denunció en el Ministerio Público que el pequeño era víctima de maltrato psicológico y físico por parte de su padrastro identificado como Miguel Ángel Barrón García, quien además es elemento de la Policía Municipal y fue policía ministerial. Reina María, la madre del menor, decidió no guardar más el silencio y confesó a la luz pública que Barrón García lo mató a golpes, pues con frecuencia su hijo era golpeado por su pareja y ella reconoció que no tuvo el valor para defenderlo. Reina María confesó que su hijo fue asesinado una semana antes de que ella misma presentó la denuncia por su desaparición ante el Ministerio Público, pero ese día no confesó el asesinato, solo su desaparición por el miedo y el pavor que le tenía su pareja, elemento activo de seguridad pública y quien además fue policía ministerial. El acusado tenía cinco años viviendo y llevando una relación sentimental con Reina María y dos años más tarde fue que comenzó con el matrato físico hacia David, de tan solo 11 años de edad. La mujer declaró que nunca lo denunciaba por miedo, porque también la golpeaba y la amenazaba con matarla y llevarse a sus dos hijos lejos de ella, pues además de David, tiene otro hijo de seis años. Según los vecinos, el acusado no solo golpeaba al niño de 11 años, de castigo lo encadenaba y lo ponía a caminar por toda la colonia cargando piedras en una mochila. Sobre este lamentable hecho, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, informó que el responsable efectivamente es policía municipal y ya está encarcelado. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.